Ale, Ale, Alejandra Martínez Ale, Ale, Alejandra Martínez No hay nada que en el hotel Me les voy a respirar a la hoja No hay todo vivir Ale, ale, ale and a martín Ale, ale, ale and a martín Me la papa, me la hoja Me mi hermana, que me la quieres ver Me lo juro cuando dañi la boca No hay todo vivir Ale, ale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!